Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes, Dios quiere perdonarles sus pecados, Dios quiere sanarles, Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos, de lunes a jueves a las 9 de la mañana, por Radio Natividad 101.7. Amén. Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas. Y amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo, porque justamente vengo a hablarles de la gran ayuda, del apoyo que nos brinda el Espíritu Santo. Amigo, cada día comprendo más cómo tenemos que ser amigos del Espíritu Santo. La importancia y la importancia de leer la palabra de Dios, porque es a través de la palabra como Dios nos habla. Si no, amigo, amiga, qué mal, qué mal se vive, amigos. Qué problemas tan grandes hay en las familias, no aquí, no solo aquí, en el mundo entero. Cuando veo las noticias, amigos, las informaciones, digo, Dios mío, es igual en el mundo. Entonces, tenemos una gran ayuda, el Espíritu Santo, la Virgen, la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra. Yo cada día por la noche, eso lo aprendí hace años, por la noche yo leo, busco el Evangelio del día siguiente, las lecturas del día siguiente, la palabra de Dios del día siguiente y también en los salmos, en la liturgia de las horas. Y este salmo tan hermoso, amanece la luz para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Qué hermoso, amigos, amanece la luz para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, es una orden de Papa Dios. Alégrense, pero tenemos que ser justos, amigos. Y entonces, amigos, resulta que yo recordando siempre a Jesús, muy pendiente de su palabra, el Espíritu los conducirá a la verdad completa. Muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿cuál es la verdad completa? Y resulta que me hicieron una consulta de lejos, de lejos. Hermana, tengo esta dificultad con una hija y no logro, llevo años sufriendo. Y bueno, y esta persona que me consultaba, o que me ha consultado, me preguntaba, es una persona que reza, muy linda, una persona que va a la Eucaristía. Pero fíjense, amigos, entonces me decía, ¿cómo hacemos para orar al Espíritu Santo usted y yo? Me dijo, usted y yo. Pero el Espíritu Santo me iluminó, amigos. Y dije, es que mire, usted ore con su hija a través del Espíritu Santo. Tiene que orar es usted con ella, pero a través del Espíritu Santo, sin decirle a ella, venga, vamos a orar, porque no va a querer ni conoce al Espíritu Santo, amigos. Porque hay cosas en la vida, amigos. Hay cosas y situaciones en la vida, equivocaciones, errores del pasado. Unos confesados, otros no confesados, amigos. Y eso está ahí, eso está allí. Pero otra persona no sabe. Por ejemplo, yo no sé, no sé. Pero la misma mamá o el mismo papá, sí saben, amigos. O el mismo hermano, vamos a decir, un hermano. Entonces, ¿cómo hacemos? Con el Espíritu Santo, amigos. El Espíritu Santo nos va guiando hacia la verdad completa. Y no solamente para descubrirnos una verdad dolorosa, que a lo mejor habíamos pasado de largo. No, es para ayudarnos a solucionar, amigos. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo, por eso, es el paráclito, el ayudador, el consejero, amigos. Entonces, por eso vengo hoy, con mucha alegría, amigos. Pero a reanimarlos en esta, yo también, en esta amistad con el Espíritu Santo. Entonces, a ver, papá, papá que me está escuchando, en cualquier parte del mundo, mamá, jovencito, jovencita, mi amor, quien quiera que sea usted, porque a veces tenemos una misión que Dios nos ha confiado, pero tenemos que sanar, amigos. Tenemos que sanar y permanecer con el Espíritu Santo. Vamos a invitarlo, papá. Venga, papá, usted es maravilloso. Usted no tiene que pasar por la vida triste, ni angustiado, ni asustado, papá, ni temeroso. No, usted tiene otro papá, que es papá Dios. Tenemos la Virgen, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo. Entonces, vamos, papá, mamá, lo mismo le digo a usted, mamá, no sufra más, por favor. Visto muchas mamás sufriendo, cómo me duele ver una mamá sufriendo. Entonces, yo digo, ¿cómo arreglamos todo? Con el Espíritu Santo, con la Virgen, con la palabra de Dios. A ver, amigos, vamos entonces a unirnos. Para invitar al Espíritu Santo a que siga tomando nuestras vidas. Digamos unidos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, vamos a invitar de nuevo al Espíritu Santo por que nos ayuden esos conflictos que se presentan en las familias, que están vivos allí, amigos. Enemistades. Y ahora, en esta situación, viviendo tan juntos, pues, más rechazos. No, amigos, más rechazos no. Vamos a cantar victorias. Vamos a vivir unidos. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Todos. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, seguimos invitando al Espíritu Santo. Hay cosas que, situaciones que usted y yo no logramos controlar. Entonces, vamos a ayudarnos unos con otros. Son comportamientos que no podemos controlar y en un momento, ah, se dañó todo. Palabras, actitudes, equivocaciones, tentaciones y hasta pecados. Vamos, amigos. Somos hermanos. Tenemos un solo Espíritu. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Vamos, amigos. Bendigamos todos. Ven, Espíritu Santo. Y, amigos, muchas dolencias, enfermedades. Y, también, este, ¿cómo se llaman? Está más propensa, más frágil. Si hay problemas, amigos. Surgen, sí, dolencias, todo eso. Vamos, amigos. Vamos a sanar todo eso con la ayuda del Espíritu Santo. Con la Virgen. Con la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y, vamos a ser más sanos, amigos. Sanos mentalmente. Sanos verbalmente en lo que pronunciamos. Sanos en nuestras actuaciones. Sano el cuerpo. Sana el alma. Vamos, amigos. Sigamos invitando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y ahora invitamos a la reina, a la madre de Jesús, a la llena de paz, a la maestra del silencio, que nos va a enseñar a callar, amigos. Nos va a enseñar a callar, pero no bravos, para permanecer con Dios, para escuchar al Espíritu Santo, que nos va a ayudar a solucionar, amigos, con alegría, las situaciones del pasado y del presente. Con esta alegría, y luego escuchamos un villancico, vamos a alegrarnos, amigos. Acuérdense, Navidad es cuando dejamos actuar al Espíritu Santo, para que Jesús tome vida en nuestras almas, en nuestras vidas, en la familia, en el Táchira, en Venezuela y en el mundo entero. Digamos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Escuchamos el villancico y alegrémonos, amigos, porque Dios quiere que seamos felices, santos, alegres, sanos y en victoria. Dios va delante de ti, Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Bueno, amigos, y ahora nos habla Papá Dios, amigos, a través del apóstol San Pablo. Nos habla Papá Dios hermoso, nos da una, me encanta aquí, amigos, en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 15, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la vida. Gozo y paz, el Dios de toda esperanza. Amigos, porque lo que se está perdiendo es la esperanza. Si el papá está perdiendo la esperanza, la mamá está perdiendo la esperanza, los hijos perdiendo la esperanza, los jóvenes todos perdiendo la esperanza, que el Dios de toda esperanza los colme, dice Papá Dios. Que es colmar, llenar de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y escuchemos, amigos, dice Papá Dios, nos habla Papá Dios, que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal, procuren todo lo bueno, nada mal, amigo, ningún negocio malo, tramposo, mentiroso, nada de eso. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal, ni siquiera dice aléjense del mal, procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadera, verdadero cariño. El amor fraterno. No más, esto no dice aquí, no más tirar platos al esposo y ponerle la comida allí, o ponerle la comida fría entre los hermanos, pararse de la mesa. Pero, ¿quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Adelántense al otro en el respeto, en el respeto mutuo. Sean diligentes, no sean flojos. Papá, ayuden la casa. Yo veía a un papá que ya no está, ya no está. Pero lo veía con corbata, muy bien vestido. ¿Saben qué estaba haciendo a veces? Lavando los platos, para que la esposa no tuviera tanto que lavar. El papá, un empresario, el esposo. Yo decía, Dios mío, qué hermoso. Sean diligentes, atentos, no flojos. Sean fervorosos en el espíritu. Fíjense que tiene que ser con el espíritu, porque yo sola, amigos, uno solo no va a ser ni atento, ni va a lavar platos, ni va a hacer nada, amigos. Tengan esperanza. Sean alegres. Sean pacientes en las pruebas. Toda prueba, amigos, tiene una recompensa grande. Compartan con los hermanos necesitados. Compartan con los hermanos necesitados. Pero aquí hay algo también maravilloso. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Y si ayudas a otros, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. Amigos, si te corresponde dar, da con la mano abierta. No, no, no de con rabia, casi que no suelta lo que va a dar, amigo. Con la mano abierta, sonría. Dice, muéstrate sonriente. No me tocó dar. Qué rabia. Amigos, esto es palabra de Dios. Ahorita les doy las citas. Estoy leyendo aquí, proclamando del libro de los romanos. Sean pacientes en las pruebas, porque cada dificultad nos trae una bendición, amigos. Compartan con los hermanos necesitados. Bendigan a quienes los persiguen. Me decía alguien también, hermana, porque a veces cuando me lleva alguien que voy por algún sitio, yo voy bendiciendo por donde paso. Dijo, hermana, mi esposa, que ya partió a la eternidad. Dijo, ella bendecía a todos, a todos los que nos molestaban por el camino y todo. Los que no eran justos a veces con nosotros, decía, también los bendecía. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Qué bonito, amigos, qué bonito es ver el sufrimiento, tender una mano y hacerse uno con el hermano. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas. Más y más. Qué dolor da, amigos, de que mucho más para mí. Y el otro no tiene, amigos, un mercado grandote y el otro sufriendo para comprar un poquito de carne. Amigos oyentes, vamos a compartir lo que Dios nos da. No devuelvan a nadie. No se tengan por sabios. Yo me sé eso, no es usted. Acuérdense que Dios revela a los humildes. No devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Amigos, cada uno de nosotros es sagrado. Escuchen esto. Cada uno de nosotros es sagrado. A veces, aquella persona de oración que miraba como con disgusto, como con crítica a otra persona. Y de un día escuchó a la persona, que no es pobre. Escuchó a esa persona bonita y se dio cuenta que esa persona tan bonita tenía mucho dolor por dentro. Dijo, Dios mío, como yo he criticado mentalmente esta persona. Entonces, amigos, luego oraremos. Pero estoy proclamando Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Vamos a escuchar otro villancico. Luego miramos un poquito para orar. Amigos, hoy Dios nos va a sanar para vivir alegres, para respetar al hermano. Aquel que usted dice que es la oveja negra. Esa famosa oveja negra es un hijo que solo la mamá sabe cuánto le costó tenerlo. Y por eso nació así, más quedadito, no tan próspero, o más quedadita. Y todos los demás hermanos lo critican, lo molestan. Usted, no, amigos, somos sagrados. Bueno, amigos, ¿y entonces qué hacemos? Romanos, Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12 y capítulo 13. ¿Cómo hacemos para lograr todo esto? Para lograr compartir, bendecir, para lograr alegrarnos, para vivir en paz con todos, para dar con una sonrisa, con la mano abierta. Dice, no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor. Es decir, solo el amor. Y, amigos, ¿cómo hacemos para comprender que cada uno es sagrado? Por eso les digo que yo estudiando y estudiando y orando, veo que permaneciendo en silencio con la ayuda del Espíritu Santo, lo que les comentaba al comienzo de esta mamá, que no me entiendo con esta hija, hermana, ayúdeme, fíjese, eso es de lejos, una hermana, ¿qué hago? ¿A qué horas podemos orar juntas? Le dije, mire, usted puede orar con su hija, con el Espíritu Santo. Usted se sienta en silencio y invita al Espíritu Santo y se queda en silencio, lo va invitando, se va quedando en silencio y el Espíritu Santo le va a ir ayudando a descubrir qué pasó cuando era niña, qué pasó con la hija, cuando era niña, cuando usted estaba embarazada. Entonces, usted con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que es el mismo que está en su hija, ore con él y él le va llevando a la verdad completa, a la manera de resolver. Amigos, somos sagrados. Recuerde eso, usted no sabe, ni yo tampoco, qué vivió nuestra mamá, nuestro papá, qué pasó. No sabemos, amigos, entonces no nos destrocemos unos con otros, no nos desgarremos la vida, amigos. En una familia es hermoso vivir comprendiendo al otro, pero ¿cómo hacemos con aquel que es flojo? No es para, no es para, para, para animarlo a seguir siendo flojo, no. No sean flojos, dice la palabra, pero nunca exijamos que el otro tenga la misma capacidad que uno. Somos nacidos en momentos diferentes, amigos. ¿Cuánto hay en los corazones de las mamás y de los papás? ¿Cuántas cosas hay guardadas que a veces producen mucha tristeza? Pero, amigos, con el Espíritu Santo y un plan, amigos, un plan hermoso, tenemos que, siempre les digo, empezar a callar y van a encontrar ustedes la razón, y yo también, la razón de esta situación, la respuesta, no para echarle en cara a nadie, nunca le eche en cara a nadie en nada, porque Dios nunca le echa en cara a usted ni a mí. La palabra, pero ¿por dónde empiezo a leer? Amigos, siempre un evangelio, porque es Cristo, primero Cristo. Podemos leer el evangelio de San Mateo ahora, y del Antiguo Testamento, amigos. Hay un libro precioso que también les quería hablar hoy, pero no. El libro, ustedes ya lo han escuchado, de la sabiduría. Está aquí, en el Antiguo Testamento, un libro hermoso, no es largo, amigos, creo que tiene 20, no, 19 capítulos. Amigos, libro de la sabiduría. Allí en el capítulo 7, ustedes van a encontrar al Espíritu Santo, donde dice sabiduría, adquieran la sabiduría. Amigos, libro de la sabiduría y evangelio de San Mateo. Y este capítulo 12, de la carta de San Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento, y también parte del 13, amigos, y el 15. Y escuchemos que vamos a orar. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos ayudar a los más débiles, a los que no tienen esa fuerza que tenemos nosotros, amigos, que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Entonces, no es para sentirnos orgullosos, amigos, sino para ayudar a otros, para comprender, para no exigir, como decía en otro programa, tantas correcciones. No haga esto, no. Dios mío, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe, y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, amigos, vamos a orar a este Espíritu Santo maravilloso, pero hay que poner de nuestra parte, ¿qué es eso, amigos? Dios, el silencio cada día, siéntese en silencio, amigo, allí en su propia casa, si puede ir a un templo, vaya, ahí ante Jesús sacramentado. Empiece a invitar al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, despacito, amigos. Oh, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, así, y deja que el Espíritu Santo tome ese mando que usted le da y le vaya llenando de paz y alegría, y le va iluminando que ese hermano suyo, que esa esposa suya, a quien usted ha juzgado. Espíritu Santo, dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros, examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Escuchemos, amigos, palabra de Dios, aquí en la Carta a los Romanos, también en el capítulo 14. No, amigos, no hagamos tropezar a nadie, no hagamos llorar a nadie, amigos, que cómo me arrepiento yo, amigos. Dios, cuántas lágrimas habré causado por no entender, por juzgar a los demás. Pero Dios quiere una vida nueva, como dice, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. El pasado no existe, amigos. Si recordamos algo que nos costó, eso recordémoslo con el Espíritu Santo, y se va yendo, se va yendo, amigos. Bueno, entonces, vamos ahora. Espíritu Santo, bueno, queremos bendecirte en este día y para siempre. Creemos que eres Dios, como el Padre, como Jesús. Espíritu Santo, bueno, mira a estos papás, estas mamás, estos hermanos, hermanas. Tú conoces Espíritu Santo, porque tú gimes en nuestro interior, porque tú conoces lo que es bueno, lo que es santo. Espíritu Santo, bueno, sé el compañero de camino de cada uno de estos hermanos, y mío también. Espíritu Santo, dales la paz de Dios, instaura la paz de Dios en cada corazón, en cada alma. Espíritu Santo, bueno, acompáñanos en el caminar de la vida. Espíritu Santo, danos la gracia, Espíritu Santo, de permanecer en Dios. Calla nuestra mente, Espíritu Santo, calla nuestra boca, Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos a permanecer en Dios, contigo, en la presencia de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, ilumina el pasado sin resolver, el pasado que inquieta, el pasado que entristece. Espíritu Santo, penetra allí en este momento. Bendito seas, Espíritu de Dios. Penetra allí, entra Espíritu Santo, para iluminar. Para pedir perdón. Para empezar a sanar. Para guiar a una solución santa. Personal, personal, primero. Familiar, social. Espíritu Santo, toma todo aquello que está represado, escondido. Espíritu, Espíritu Santo, bueno. Espíritu, Espíritu Santo, bueno. Descúbrelo. Para sanar. Para confesar. Para sanar. Para rectificar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bueno. Espíritu Santo, poderoso. Paráclito, consejero, orientador. Espíritu Santo. Espíritu Santo, entra allí, donde hay raíces amargas. Espíritu Santo, lava todo lo que esté manchado, del pasado y del presente. Espíritu Santo, riega lo que está seco, las sonrisas que ya no, no aparecen en las familias, en los rostros. Espíritu Santo, riega la esperanza. Riega la bondad, la comprensión. Espíritu Santo, bueno, ayúdanos a mirar al hermano, a la hermana, quien sea, con respeto. Retira de nosotros todo juicio, mental o verbal. Espíritu Santo, bueno. Lava todo lo que está manchado. Riega lo que está seco. Espíritu de Dios, sana lo que está enfermo en la mente, en el corazón y en el cuerpo también. Espíritu Santo, sana nuestra mente. Dígaselo, sana mi corazón. Espíritu Santo, corta para siempre, toda raíz, arráncala más bien, toda raíz amarga, que estaba produciendo dolencias, inflamaciones, que estaba debilitando nuestro cuerpo. Espíritu Santo, bueno, levanta al decaído. Espíritu de Dios, tómanos, digamos. Espíritu de Dios, tómanos. Ilumínanos, Espíritu Santo. Acompáñanos, Espíritu Santo. Dígalo con su familia, con todos los hermanos del Táchira, de Venezuela y del mundo. Espíritu Santo, tómanos. Espíritu de Dios, ilumínanos, Espíritu de Dios. Acompáñanos, Espíritu Santo. Enséñanos a callar. Espíritu Santo, enséñanos a leer la Palabra de Dios, a orarla, a escuchar a Dios a través de su Palabra. Espíritu Santo, bueno, quédate con nosotros. Síguenos iluminando. Espíritu Santo, quédate en cada familia, en cada hogar, en cada comunidad. Quédate en nuestro estado, en nuestro estado Táchira, en Venezuela, en todos los hermanos del mundo. Indícanos a cada momento cómo actuar, cómo lo haría Jesús, a preguntarle a Jesús. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Espíritu Santo, indícanos el camino que debemos seguir. Derechos, Espíritu Santo, deténnos cuando queramos desviarnos a la derecha o a la izquierda. Detén los pasos de los hermanos que quizás hoy iban a hacer lo que no es debido, a hablar lo que no es debido, a reclamar, a pelear. Espíritu Santo, síguenos regalando tu paz, tu alegría, dígaselo, Espíritu Santo, síguenos regalando tu alegría, tu paz, tu comprensión, tu bondad. Haznos generosos para dar con la mano abierta. Ayúdanos a sonreír cuando ayudamos a los demás. Bendito seas Espíritu de Dios, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, qué alegría, tenemos Romanos 12, 13, ustedes buscan allí, 15, también, ustedes van escogiendo lo que Dios les quiere mostrar, como a mí también. Bueno, amigos, qué alegría, escuchamos otro villancico para terminar, así que alegres, no hablar más nada negativo, vamos a compartir, amigos. Nunca vuelva a decir, no tengo, no me alcanza, no, no. Amigos, qué haría Jesús en mi lugar, y Jesús nos vuelve a dar. Amén.